Buenos días Carolina y Mario, y así es, hemos organizado esta entrevista para todos aquellos ciudadanos que han estado insistentemente preguntando cuál va a ser la conformación, la integración de la próxima legislatura, cuántos diputados fueron electos, cuántos van a ser nuevos, cuáles van a ser las tendencias ideológicas dentro del Congreso, y para ello hemos invitado en esta ocasión a Javier Brolo, él es investigador de ACIES, bienvenido Javier. Y al diputado electo por convergencia para la Revolución Democrática, a Álvaro Velázquez, para que nos cuente cómo se perfilan los movimientos políticos y la dinámica para la próxima legislatura, aprovechando para solicitar a producción también que nos tengan listas algunas imágenes que permitan a nuestro público televidente tener de manera más gráfica estos datos sobre los cuales vamos a ir conversando con nuestros invitados esta mañana. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Incluso hay algunas dificultades legales de algunos candidatos que quizás cuestione o dificulte la toma de posesión, por eso es que la lista finalizada será el Tribunal Supremo Electoral quien finalmente adjudique, pero ya con 98% de las mesas escrutadas es posible tener básicamente la lista de diputados que fueron electos y adjudicados al Congreso. Un aspecto que hay que destacar de la elección a la legislatura es lo sofisticado del voto guatemalteco en este evento electoral. Definitivamente se hace evidente cómo a raíz de la crisis política todos los ciudadanos estuvieron sobreexpuestos a información sobre el evento electoral y tuvieron la capacidad de evaluar papeleta por papeleta y tener consideraciones distintas para cada papeleta y elegir así su voto de forma cruzada. Un caso emblemático de esto es el apoyo que se dio a Ninet Montenegro en la lista nacional, reconociendo una participación en la comisión pesquisadora, más ese voto no se traslada a otras listas, lo que significa que el ciudadano está conscientemente evaluando información para cada papeleta. Eso se vio por primera vez, porque habíamos hablado del voto cruzado en otras ocasiones y habíamos visto que no era tendencia todavía en Guatemala, pero ahora esta situación cambió. Bueno, en el caso anterior, por la ausencia de un candidato presidencial, fue requerido el voto cruzado y se hizo evidente porque el partido de turno en ese momento obtuvo un número significativo de diputados sin candidato presidencial. Ese fue el caso de la elección anterior. En este sí vemos que es natural, una decisión informada, responsable de una participación bastante consciente de los ciudadanos que es admirable y ejemplar y hay que destacarla. Y pues bueno, ya podemos entrar a los resultados. Sí, si pudiéramos tener ya algunas de estas proyecciones. Vamos a ver, ahí tenemos ya la primera gráfica para que veamos cuál va a ser la integración. Bastante fragmentación. Sí, esto coincide de manera muy cercana a lo que habíamos proyectado o anticipado anteriormente. Si recuerdas, habíamos anticipado que iba a ser un congreso fragmentado con cinco partidos políticos que tienen un número importante de diputados, pero ninguno de ellos tiene mayoría. Y hay dos partidos dominantes o relevantes, es líder y la UNE, pero al no tener mayoría van a requerir la necesidad de alianzas. El apoyo especialmente de los otros tres grandes que son PP, Todos y FCN. FCN es un caso a destacar porque se nota que el ciudadano respaldó una candidatura presidencial, más no a la propuesta política de ese partido. Y este partido se ve en bastante debilidad teniendo un candidato que pasa a segunda vuelta y que va a requerir alianzas importantes. Probablemente se pueda aprovechar o pueda ofrecer partidos que perdieron en las elecciones, pero tienen la organización que FCN carece a cambio de acceso al Ejecutivo, en este caso PP y líder. Hablando ahí entonces de 46 diputados de líder y 18 del partido patriota. Por ejemplo. Entre estos dos suman 64, que es lo que hemos visto. Malos días. Ya ha habido alianzas, por lo menos en esta legislatura. No sabemos cómo si esa alianza va a sobrevivir para la próxima, pero ahí estamos hablando de 64. Algo más que destaca, creo yo, es Encuentro por Guatemala, que recibe más diputados de los anticipados y partidos como Convergencia, que estaban fuera del radar, pero tienen una representación importante para el tipo de partido que es con tres diputaciones. Habiendo corrido el riesgo de que los partidos de izquierda se habían dispersado entre URNG, Winack y Convergencia, corrían el riesgo de incluso no obtener una diputación, pero dentro del Estado Nacional, el Distrito Central y los municipios de Guatemala han logrado aprovechar esa representación proporcional. ¿Cuántos diputados finalmente fueron reelectos? ¿Cuántos son nuevos? Yo he contado 73 diputados reelectos, que puedo verificar. Es quizás posible que haya uno o dos más, que por la forma de escribir el nombre no lo logré rastrear con la computadora, pero 73 diputados es el mayor número de diputados reelectos que hemos tenido. La gran mayoría de estos fueron de LIDER, entonces se hace evidente que la plataforma de LIDER sirvió para la reelección de sus diputados, no tanto para el apoyo a la candidatura presidencial. Y la gran LIDER tiene 62, 63 diputados ahora, de estos alrededor de 30, 35 se están reelegiendo y todos iban en puestos estratégicos en sus listas, Listado Nacional, Huehuetenango, San Marcos... Algunos de ellos tienen antejuicios. Rápidamente, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Hay un corrimiento? En el caso de los... Si es que llegaran a proceder, ¿verdad? Los diputados electos o adjudicados que tienen antejuicio y en el proceso de investigación se les liga proceso y se les da prisión preventiva, tendrán que ceder el cargo. Para el Congreso esto no es ningún problema porque en la lista solo sube el siguiente candidato. No sé si tenemos alguna otra gráfica que tú hubieras enviado para la presentación. No, en esta gráfica tenemos completos los datos resumidos. Otra duda es nombres. Por ejemplo, revisemos algunas de las personas que más nos han estado preguntando. Me sorprendió saber que un Manuel Barquín no logró la reelección. Javier Hernández de Bullox, ¿está o no está dentro de las personas? Yo recuerdo que no entró tampoco Javier Hernández de Bullox. No lo identifiqué al revisar la lista. Si supiera en qué distrito va, lo podemos revisar. La capital ya. Iba en Guatemala por UCN. Vimos algunos Javier Hernández, pero eran otros homónimos, pero él no era. No, hay dos Javier Hernández que son del FCN, que van por otras listas, pero no está. Pero él no. Respecto a la reelección, yo tengo, digamos, dos sentimientos encontrados. Por un lado, tenemos varios candidatos señalados que son muy visibles y que generan mucho descontento ante los ciudadanos, especialmente los que tienen antejuicio. Huehuetenango es un distrito que eligió varios diputados que están incomodando a los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que con una ciudadanía que se ha mostrado organizada y diligentemente exigiendo de forma unida y consistente al Congreso, esta reelección de diputados también se puede aprovechar como una oportunidad si los ciudadanos nos organizamos de forma estratégica y efectiva para que no tengamos que empezar de cero muchas discusiones. Muchos de los actores políticos que ya hicieron compromisos respecto a aprobar ciertas leyes como la ley electoral, la ley de servicio civil, compras y contrataciones, reformas en sector justicia. Por ejemplo, la presencia de Oliverio, que ha dirigido las mesas de seguridad y justicia y que hay varios proyectos de ley pendientes ahí. Hay temas estratégicos que vale la pena. Es importante rescatar esto de que este va a ser quizás una legislatura de continuidad y si los ciudadanos podemos tratar de limitar la influencia de los que están señalados y aprovechar la continuidad de muchas discusiones que se han dado, eso permitiría aprobar leyes que se han estado discutiendo por años pero que han seguido estancadas. Que han seguido estancadas. Eso me parece importante. Hablemos, por ejemplo, de un Jordano. No está. Jordano no entró. No. Woody Rivera sí está. Sí. Luis Rabé también. Delia Bach. Los seis de la lista nacional de líder, todos iban para reelección y todos fueron reelectos. Villate, Rabé, Martínez Loaiza, Corleto Rivera, Delia Bach, Arnaud Nomedrano. La lista negra, madre. Bueno, quisiera comentarle a nuestro público televidente que Javier nos ha hecho favor de mandarnos por un tuit con copia a Canal Antigua para que ustedes puedan revisar el tuit de Canal Antigua, el Twitter. Allí pueden tener acceso ustedes al link que los va a llevar directamente a estas estadísticas y al listado de diputados para que puedan ir confirmando quiénes entraron, quiénes no, identificando los nombres de los diputados de esta legislatura que lograron entrar para la legislatura a partir de 2016, etc. En el Twitter de Canal Antigua los pueden encontrar. Quiero hablar ahora con Álvaro, diputado electo por Convergencia. Otra gran duda es cómo se anticipan los niveles de transfugismo en esta ocasión. Es algo que ha sido muy señalado, pero ¿se percibe que va a funcionar de la misma manera? ¿O crees que va a haber un poco más de control debido a esa presión social que hemos experimentado en las últimas semanas? Desde luego esperamos que esta vez, a diferencia de la ocasión anterior, en que antes de la toma de posición ya había mucho transfugismo, en esta ocasión va a ser diferente porque la presión ciudadana ha aumentado enormemente y castigado moralmente esas conductas y la prueba está en que no hay muchos reelectos de esta generación, de esta camada de políticos tradicionales que le falló a la población guatemalteca. Menos de la mitad, como nos dice Javier, de los diputados que han sido reelectos del conjunto, del total. Así que hay una verdadera renovación parcial y esto garantiza que haya más fidelidad en los comportamientos partidarios. Va a depender de cómo los diputados del Patriota o del FCN quieran salvarse a sí mismos en la siguiente legislatura. Pensamos que el FCN podría crecer más adelante en base a proyectos y prebendas. Eso no está descartado. Pero en general, nosotros como proyecto de izquierda, en primer lugar, nosotros agradecemos al pueblo de Guatemala, agradecemos a la ciudadanía la confianza depositada en el voto, que expresa además un respaldo a la presencia nuestra en las protestas ciudadanas, en la revolución ciudadana, expresa un respaldo a la trayectoria social que hemos traído. Y estamos dispuestos a construir todo tipo de alianzas en función, por lo menos, de tres cosas que están presentes en la agenda. En primer lugar, la lucha contra la corrupción. En segundo, la reforma política. Y en tercero, la reforma económica que rebusca los niveles de pobreza y desigualdad. Has tocado un punto clave, que es el tema de las alianzas. ¿Qué es lo que tú crees, logras anticipar? Yo sé que es prematuro, va a mover las alianzas en esta ocasión. Bueno, alianzas de los partidos en contra del líder IPP, por ejemplo, o alianzas ideológicas. Tenemos varios partidos de derecha, tenemos varios partidos de izquierda. ¿Qué es lo que finalmente va a lograr articular esas fuerzas en el Congreso de la República? Yo creo que en la mayoría de los casos siempre son intereses personales los que se mueven en el interior del Congreso. Pero nosotros llevamos un proyecto y ese proyecto queremos ver qué aliados potenciales hay en el Congreso como para impulsar los tres puntos que te dije. La lucha contra la corrupción, la reforma política y la reforma económica de este modelo neoliberal que está presente y que ha afectado a la mayoría de la población. Si encontramos eco en otras bancadas y en otras personas, seguramente podemos encontrar puntos de contacto. Y ahorita, por ejemplo, nosotros somos tres personas, pero hay otras expresiones de otros progresistas en otras fuerzas dentro del Congreso y podemos, estoy seguro, hallar aliados estratégicos. ¿Creen? Sí, sí, perdón. Respecto a las alianzas, de acuerdo al comportamiento que hemos observado en el legislativo, se identifica que el patrón de alianzas es una necesidad para construir mayorías. No es tanto una afinidad temática. Entonces, las alianzas suceden alrededor de los partidos dominantes y estos buscan votos tratando de complementar sus carencias. Y ahí es donde podemos nosotros empezar a anticipar cuáles serían los tipos de alianzas. Dado que es FCN y UNE, hasta el momento, los que pasarían a segunda vuelta, observamos que las carencias del FCN, por ser una bancada muy pequeña, 17 votos, necesita juntarse con partidos que tengan más votos. O crecer. O absorber a esos partidos. Pero el problema es que el transfugismo, como ha sido tan condenado públicamente... Hoy se van a cuidar más de eso. Pero se puede hacer de fachada. Se mantiene el color de la camisa, pero igual me cambio de jefe y empiezo a votar de acuerdo a lo que el otro partido me instruye. Es fácilmente de identificar, porque ahora en el Congreso, por los tableros, podemos saber cómo votan los diputados. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si siguen la línea o la disciplina partidaria o no. Entonces, te mencionaba que FCN carece de votos y carece de estructura. Líder y PP serían naturalmente los que podrían compensar esas limitaciones. Mientras que en el caso de la UNE, que sí tiene votos y tiene organización, su carencia principalmente es reducir el rechazo que genera la figura de Sandra Torres. Entonces, por ejemplo, en ella, actores como Encuentro por Guatemala, que pueden complementar esa debilidad, sería el actor más estratégico del interés de la UNE. Que consigan esos apoyos va a depender de qué tanta capacidad política tengan para dar las garantías que los actores que complementan necesitan. Jimmy Morales tiene ante sí, si es que llegara eventualmente a constituirse presidente de la República, un gran reto político que es tener buenos operadores para lograr articular bien sus fuerzas en el Congreso de la República. Y lo digo así porque Sandra Torres tiene más experiencia en eso y, de hecho, su bancada en el Congreso también. Pero él llega prácticamente sin partido político en el Congreso de la República. Por eso nosotros, digamos, como bancada de la dignidad, nuestro potencial va a estar en aprovechar las debilidades y contradicciones de los partidos grandes. Usualmente, como dice Javier, los partidos grandes o los bloques grandes dentro del Congreso han comprado o cooptado a los votos. En nuestro caso, en lugar de pactar así grosso modo con la derecha y con las mafias y con la corrupción, nosotros tenemos un proyecto que sí hay que negociar y aprovechar desde la debilidad, avanzar la agenda estratégica. El otro tema, Javier, que se me había quedado en el tintero es ¿cuántos partidos políticos resultaron cancelados por no haber ganado? Pues participaron, bueno, sí participaron con candidatos a la presidencia, pero no ganaron y no lograron tampoco tener ningún diputado en el Congreso de la República, ¿qué es el requisito para mantener su personalidad jurídica? Es el PRI y el MNR. El PRI y el MNR no obtuvieron 5% en las elecciones presidenciales, ni un diputado, por lo tanto son cancelados. A diferencia que CNN, por ejemplo, o MR, que no postularon candidato a la presidencia, y entonces a pesar de no tener un diputado, la organización sigue vigente. Los que estuvieron más cerca de desaparecer fueron la URNG y WINAC, que solo obtuvieron un diputado cada uno, en lista nacional y en Huehuetenango. Estuvieron muy cerca. Fuerza, por ejemplo, solo obtuvo dos diputados también. Sin embargo, el sistema de representación proporcional de minorías permite que en listados como el Nacional, Huehuetenango o San Marcos, con menos de 5% de votos, pueden encontrar una diputación. Y por eso vemos que la gran mayoría de partidos que postularon obtienen al menos una diputación. Esto garantiza que la gran mayoría de votantes votaron por alguien que está representado en el Congreso y por lo tanto tienen un canal institucional para hacerse escuchar. Ya depende de la capacidad de los partidos políticos para servir esa función que es su obligación hacer, pero que hasta el momento no lo hacen. Álvaro, vamos a cerrar contigo para ver los retos de esas caras nuevas. Muchos de ellos sin ninguna experiencia, ni académica, mucho menos en la cuestión legislativa, que es una tarea concreta. ¿Cuál sería la clave para tener un desempeño relativamente decoroso y ajustado a las demandas del contexto? Bueno, en nuestro caso, en Convergencia, no somos improvisados en la trayectoria política y análisis político, ni en el asunto legislativo. Por ejemplo, en mi caso he sido asesor del Congreso de la República en varias veces, pero el resto... Pero no es el caso de todos. El resto no es el caso y por supuesto vamos a seguir viendo comportamientos antiéticos, comportamientos improvisados en el Congreso de la República, pero va a depender, digamos, de la clase política nueva, la renovada, la que sí cuenta con un proyecto, poder avanzar la agenda que le interesa a la ciudadanía. Y en eso estamos nosotros. Y el otro tema me parece también a mi clave es rodearse de buenos asesores, porque las prácticas también resulta que los asesores que nombran, es decir, no solamente van sin experiencia... Es por amigos o... Es por amigos o son familiares. En este caso, si no tienen el expertise por responsabilidad social, tendrían que hacerse rodear de personas, tanto en el ámbito jurídico como político, adecuadas. A mí, por ejemplo, me interesa un cinco estrellas en materia constitucional y un cinco estrellas en materia fiscal. Y ya con eso podemos avanzar el resto de la agenda. Gracias, Álvaro. ¿O algún mensaje final, otro tema que se nos haya quedado por ahí? Bueno, yo reiterar el llamado a la ciudadanía de que es gracias a su manifestación y expresión de descontento organizada, sostenida, diligente, que esté vigilando el actuar del Congreso lo que lo va a hacer funcionar. Hay personajes ahí que ya han hecho compromisos con las necesidades de la sociedad y que es importante darles continuidad. Además, que vamos a necesitar identificar rápidamente a aquellos nuevos candidatos que tengan la oportunidad de avanzar nuevas agendas refrescando la dinámica legislativa. Porque en un Congreso tan fragmentado y permitir los acuerdos y resolver las diferencias de los partidos va a ser el voto de la ciudadanía que se pronuncie a favor o en contra de cierto comportamiento y force a los bancados, no importa de qué partido son, a actuar de acuerdo al interés nacional. Pero eso va a depender de que se mantenga sostenida esa participación ciudadana que de aquí a tres o cuatro años va a ser indispensable. Gracias, Javier. Muchas gracias, Álvaro. Y éxitos en las nuevas tareas a partir de 2016. Y le recuerdo, queridos amigos, que estos datos los pueden encontrar de momento en el Twitter de Canal Antigua. Javier Brolo nos ha hecho favor de compartirlos. Así que si usted quiere tener acceso a los listados y a estas estadísticas, pues consulte nuestra cuenta y ahí los encontrará. Muchas gracias por habernos acompañado y regresamos ahora con Carolina y con Mario a la mesa principal.